Los Simpsons son una de las series que han marcado a varias generaciones, la familia más conocida de todo Springfield no se libra de esconder secretos y el día de hoy conocerás varios de ellos, vamos con el video 1. Existe una cláusula en el contrato de la serie que prohíbe que los directivos de Fox censuren o hagan recortes en algún episodio, esto permite que haya muchas burlas sobre la cadena 2. Cuando la cajera pasa a Maggie por el escáner durante los créditos iniciales se puede ver la cifra 847.63, esa cantidad era la media estimada en dólares que costaba mantener a un bebé en 1989 en Estados Unidos, en la temporada número 20 la cifra cambia a 486 dólares 3. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los fans de Los Simpsons es cuánto tardan en crear cada episodio, bueno, cada episodio tarda entre 6 y 8 meses en crearse 4. Solo un personaje tiene diálogo en todos los episodios de la serie, es obvio, Homero Simpsons 5. Matt Groening ambientó la serie en un pueblo llamado Springfield, porque en Estados Unidos hay literalmente docenas de municipios con ese nombre, y de este modo no ubicar la trama en ningún lugar concreto 6. Los Simpsons tienen el récord Guinness de más estrellas invitadas a una serie de televisión, con más de 600 personalidades 7. Los ruidos del chupete de Maggie corren a cargo del propio Matt Groening, aunque en 1992 Elizabeth Taylor le puso voz en el famoso episodio donde su primera palabra es papá 8. Los actores de doblaje de Homero y March en Francia se casaron en la vida real en 2001, tras conocerse en 1989 grabando la serie 9. Smithers era negro, un error de color durante la producción de la animación hizo que saliera negro en el episodio piloto, aunque en principio iba a ser blanco Groening pensó en dejarle así, pero decidió que no sería una buena idea un negro como ayudante ya que podría crear controversia 10. La cadena de televisión Fox tiene los derechos de la serie hasta el año 2082 10. Fox registró el dominio simpsonsmovie.com el 22 de abril de 1997, 9 años antes de que la película viese la luz 11. Y también, como dato curioso, para promocionar la película se iluminó de color amarillo el Empire State de Nueva York 11. Siendo la primera vez que se usa el edificio para promocionar una película Estas fueron las curiosidades sobre los simpsons, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado Me interesa si piensas, comenta que te ha parecido el video y si conoces algún dato interesante sobre los simpsons no olvides comentarlo